Con el elevado nivel de estrés que tenemos en la vida contemporánea, cualquier pérdida de tiempo nos resulta insoportable. Donde mejor se refleja sin duda, lo saben ustedes, es en el tráfico. Cuando es denso, nos saca de quicio. Pues bien, llega el último invento para evitarlo, pasar literalmente por encima de los coches. Se llama Hum Rider y consiste en instalar un sistema hidráulico sobre los ejes del vehículo para elevarlo, como están viendo, hasta una altura que le permite avanzar sin tocar ningún otro vehículo que está por debajo. Y de esa manera, lo sobrepasa ante la atónita mirada de conductores y viandantes. En el interior ha instalado un sistema de cámaras para vigilar el tránsito y no provocar ningún roce. Si usted se ha interesado y está ya mirando su cuenta bancaria para reservarlo, sepa que no se ha creado para la venta, ni siquiera está autorizado. Imagínese a todo el mundo haciendo adelantamientos de este tipo, sino para promover una campaña publicitaria del operador Verizon. Y desde luego han conseguido lo que se han propuesto, captar su atención. Eso sí, muy importante, hay que acordarse de bajarlo antes de salir del coche, que si no...